¿Cómo te sientes? De nuevo ganando en Bogotá. Sí, voy sumando partidos. En Vidal y Domés ya llevamos un buen rodaje y poco a poco cada día mejor. Sabía que hoy la rival era muy dura porque ya nos habíamos aceptado más relaciones. Y la verdad es que cada año también. ¿Vienes desde la quali? ¿De fecha obviamente? Sí, es lo que te decía también. Igual aquí la gente cuando juega la primera ronda le cuesta más empezar los partidos. Yo como ya llevo a tres antes ya me había acabado. Próxima rival es Jelena Jankovic. ¿Qué opinas? Es la más fuerte del cuadro, por eso es la número uno aquí y por esta top ten. Jugué una vez contra ella y aunque me ganó ya el partido fue bastante duro. Las dos nos conocemos ya como jugamos así que espero que sea un partido. Muchas gracias. 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 Gracias.